Y luego del fuerte temporal que azotó a la ciudad de La Plata hace unos días, sigue siendo tema de debate las trágicas consecuencias que este dejó. Si bien el oficialismo ha convocado a una reunión para tratar este tema, desde la oposición están pidiendo que el Consejo Deliberante abra una sesión extraordinaria para seguir analizando esta situación. Por eso estamos en comunicación telefónica con Pedro Borghini, que él es concejal del Frente para la Victoria PJ. ¿Qué tal, concejal? Buen día. Florencia García Marín le habla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Florencia? Buen día. Bien. Bueno, cuéntenos qué se ha resuelto en el día de ayer. ¿Ha sido satisfactoria la reunión? ¿Por qué están pidiendo esta sesión extraordinaria? Mira, nosotros desde un primer momento, desde el domingo que ocurrió el temporal en la ciudad de La Plata, pedimos informes, nos presentamos como para colaborar con este tema, no queremos sacar ninguna ventaja política, ni mucho menos. Es una situación muy trágica para la ciudad. Y no fuimos en ningún momento convocados, solo hubo una reunión del intendente con el presidente del bloque, Fabián Lugli, y después no mucho más. Así que decidimos pedir una sesión extraordinaria. El día de ayer nos convocó el presidente del Consejo Deliberante, había gente de Defensa Civil, en el caso de Fernando Carlos, gente que tiene que ver con el tema meteorológico del municipio. Y bueno, nos brindaron un informe que realmente no satisfizo ninguna de las cuestiones que dijeron, más allá de lo que vengo remarcando, la cuestión de los compañeros de Defensa Civil, que es una tarea magnífica, con poco recurso, con muchas horas de trabajo, pero que evidentemente falta un plan de contingencia del municipio para este tipo de fenómenos, que cada vez se dan con más frecuencia. Yo hace un rato hablaba del tema de las obras hidráulicas, que siguen en veremos, que los ciudadanos platenses seguimos esperando para terminar de una vez por todas con este temor, así que a cada vez que llueve y llueve con intensidad se produzca algún tipo de inundación en la ciudad, o como el otro día, con alguna rafa de viento cercana o superior a los 100 kilómetros por hora, produjo este desastre en la región. Y bueno, nosotros se lo dijimos ayer al presidente del consejo que el ánimo nuestro es colaboral, creemos que se tiene que conformar algún tipo de encuentro con distintos sectores, sectores de la universidad, sectores de los clubes, de barrio, gremios y el municipio también, para ir trabajando sobre estas situaciones que ocurren y cada vez con más frecuencia, pero bueno, el informe que nos dieron supuestamente para ellos estaba solucionado el tema eléctrico en un 99%, se había solucionado el tema de los árboles caídos, cosa que para nosotros no es así porque en el tema eléctrico al día de hoy todavía hay familias con falta de energía eléctrica, que se llevo el caso de gente de la calle 90, entre 155 y 167, gente de la gente de 7 y 90, de 136 y 78 y muchos más, y gente que tiene que ver con la producción hortícola de la ciudad que también al día de hoy sigue con problemas de electricidad. Y no solo eso, sino que también fueron prometidos subsidios para ellos porque fueron millonarias las pérdidas. No, nosotros estuvimos en el Senado la semana pasada con la mesa regional de productores y realmente ni desde la provincia ni desde el municipio tuvieron ningún tipo de respuesta, ahora se habla que desde la provincia se le daría una línea de créditos que muchos no pueden pagar y que en realidad tampoco les alcanzaría porque se hablan de 22 millones de pesos que alcanzaría para 5.000 pesos para cada productor, que es nada, ¿no? Con las pérdidas que sufrieron. La verdad que sí. Así que la falencia que ustedes están manifestando es, ya sea en la previa, estar en una ciudad preparada para este tipo de temporales y también post-temporal, ¿no? En relación a las demoras que está presentando, ya sea, por ejemplo, que la gente vuelva a tener servicio, el tema también de los cables, el tema de los árboles, se está presentando dos tipos de falencia. ¿Ustedes pudieron presentar alguna propuesta ayer en la reunión? Y nosotros les hablamos de que por eso pedimos la sesión estadounidense y para que estén presentes todos los concejales y entre todos busquemos soluciones. A nosotros nos parece que no hay un plan de contingencia en el caso de centros adecuados, por ejemplo, que no salió en ningún lado donde hay, lugares de punto de encuentro, una alerta temprana de situaciones de este tipo. Es decir, faltan muchas cosas en la contingencia y posterior a la contingencia que vemos que desde el municipio no hay una respuesta. Y nosotros la manera que tenemos es de pedir esta sesión y entre todos buscar soluciones para problemas futuros. Porque ayer el mismo Saldívar, que tiene que ver con la parte meteorológica del municipio, nos hablaba de que estos episodios van a seguir con este cambio climático, cada vez van a ser más intensos. Y creo que si no nos preparamos como ciudad, siendo la capital de la provincia de Buenos Aires, que nos sucedan estas cosas en donde hay vecinos que a más de una semana de un temporal de este tipo siguen sin luz y sin agua, realmente es preocupante. Concejal, ¿qué respuesta han tenido o qué respuesta prevé que van a tener en relación a este pedido? Nosotros esperamos que sea positivo. No creo que desde el Consejo Liberante el presidente niegue esto porque, se lo hemos dicho, no es para ir a discutir ni a pelearnos, sino para colaborar y presentar distintas opciones de acá al futuro para este tipo de acontecimientos. Bueno, bien. Así que esperamos que realmente se convoque y que podamos entre todos buscar soluciones a estos fenómenos, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a seguir atentos con esto y si le parece seguimos en comunicación para ver, bueno, qué posicionamiento está teniendo el oficialismo y qué importante que es la comunicación y el trabajo de todos para que esto encuentre una solución pronta, ¿no? Por supuesto, Florencia, eso es lo que queremos todos. Muchísimas gracias, concejal. Que tengan muy buen día. Gracias, hasta luego. Estábamos hablando con Pedro Borghini, concejal del Frente para la Victoria PJ, porque están pidiendo desde la oposición una sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante luego de este famoso temporal que ha marcado y lamentablemente se sigue hablando de las trágicas consecuencias. Búscanos en Facebook y dejámosos comentarios. Facebook. Cadena Río. Dejános tus comentarios. Facebook. Cadena Río.